Bueno, les voy a hacer unas moves que se tiran desde arriba de esta caja y les va a tapar aquí el city spawn Entonces, lo primero que hacen es subirse hasta arriba se dan la vuelta, bajan toda la mira hasta donde tope se agachan y calculan que quede acá la mira centrada ya se paran como pueden ver hay dos ventanas, una a la izquierda, una a la derecha entonces ponemos la mira como en el borde de la de la izquierda y un poquito arriba entonces vamos a correr hacia adelante, brincamos y soltamos la smoke así entonces vamos a ver como llega la smoke y les va a tapar aquí el centro de city spawn y les sirve perfecto si quieren hacer un fake pueden comprar una decoy y la sueltan luego en toda esta área y ya queda el fake perfecto